cuando un auto los impactó. Sí, y esto tiene que ver con la imprudencia, ¿no?, de cruzar por donde no se debe. Y hacia eso apuntaba la novedad de esta mañana, porque lo vemos, fue allí, muy cerca del retén policial que está en acceso a Suey de Rawson, está la pasarela. A metros. A metros, y a 100 metros de la pasarela se vio este accidente donde un hombre que manejaba un vehículo atropella a estos dos chicos y termina con la vida de ambos. Una mujer y un varón. Pero bueno, horas después se conocieron detalles sobre justamente la situación. El conductor. Había muchas preguntas, claro, que hacían en la calle los chicos, que hacía el conductor manejando a esa hora, porque esto fue alrededor de las... Porque eran cinco minutos antes de las 12 de la medianoche. Ya con los horarios restringidos. Exactamente. Bueno, cinco minutos antes de la medianoche, como les decíamos, Gisela Carrión, de 25 años, y Rodrigo Fernández, de 30 años, deciden cruzar por el acceso sur, pese a que estaban, como decíamos recién ahí, ustedes están viendo, a la pasarela, ¿no?, a pocos metros. Y, bueno, lamentablemente fueron vestidos por este conductor que circulaba alcoholizado. Bueno, se lo detuvo. El sospechoso identificado como Francisco Zárate tiene 19 años y es hijo de un policía. Sí, tenía 1,29 gramos de alcohol en sangre, según informaron fuentes judiciales. Habrá que ver ahora cómo sigue la causa. Quedó detenido a disposición de la fiscal de tránsito Liliana Giner, que la magistrada ahora va a resolver en las próximas horas qué imputación le va a caer a este sujeto, este joven de 19 años que manejaba alcoholizado y atropelló a dos jóvenes, terminando con la vida de ambos.